Hola, ¿sí? ¿Y yo? ¡No, no, no, no! ¡Dios! Sí, necesito dos contenedores más de ácido sulfúrico. Mejor que sean cinco contenedores y cuatro de hidrógeno líquido. ¡Ay, qué car... ¡Ay, eh! Ponga también seis cajas de nitroglicerina y... ¡Ah! ¡Ah! ¡Miré, poca, lo de la de la de la de la... ¡Y quiero que me lo han bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fantástico! ¡Formáis un equipo esplendional! ¡Suscríbete al canal! ...y vea por qué nuestra historia es nuestro bien más preciado. Cuando llegamos, encontramos un planeta totalmente invadido por la selva tropical. Para facilitar las cosas a la fauna local, transformamos la jungla en un desierto fácil de recorrer. Siempre a la cabeza de la innovación, Megacorp inventó el equipo automático de gestión... ...eliminando así la costosa mejora de la vida. Y por tanto, enriqueciendo su existencia. ¡Manufactura y minería Megacorp! Nuestro galope va al son del progreso y los beneficios. ¡Inviertan nosotros ya! ¿Siguen funcionando esas instalaciones? Por desgracia no, pero son historia pura. He transferido las cordilleras a vuestro sistema de navegación. Nos vemos allí. ¡Eh! ¡Ahí está el señor Fizzwitche! ¿Qué ha pasado? Todo va bien. Había algo de chatarra en la plataforma de aterrizaje. ¡Era nuestra nave! No te preocupes, pequeñín. Está asegurada. ¿Entonces tenéis la... ...entrega? ¡Fabulendo! ¡Vamos, caballeros! Tenemos poco tiempo. ¡Sentaos y disfrutad, chicos! ¿Qué tal un poco de música? Lo ha hecho a propósito. No, es que se distrae fácilmente. Ya, claro. Bueno. Vamos, hay que averiguar cómo salir de aquí.